Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar El mar Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin out on tan lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation live on bedside Whenever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I ate it Cause we just keep on drinkin' like we straight When I see you wet Got a big pussy like my mad air drippin' If you fuckin' with me, then you fancy livin' Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long, yeah, wet, wet, panty in it Big bag wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Corpo natura no tiene compena Donde ella y ella siempre rompe Vende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you stop, you tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do when you think I ain't watching Sé que el de la arena y el mar Ah, 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 ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Eh, 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 eh No, 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 no Te amo, no, no, no No, 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 no Te amo, me pierde la arena y el mar Te amo, me pierde la arena y el mar Se ve tan única que hace calor Gracias por ver el video